¿A qué motor es tío? ¿A qué motor es tío? Bien, 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 bien. Muy buena idea venir aquí. Muy buena idea venir aquí. Abajo. Dime que tiene balas. Muy bien. Flechas. Oh, me gusta, me gusta lo que veo. Este es el único bueno que tiene. Cositas más o menos buenas aquí, ¿no? Esto no. Esto no. Esto no da nada. Vale. Vale, 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 vale. Yo subiría arriba. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Siempre en las cajas no hay nada. Como para cartón. Escucho la abeja. La abejita maya. La abejita maya. Porque estoy en la cima. Sí. Oído también. ¿Cómo haré el arco díate? Sí. No hay nada. No hay nada. Oído también. El arco díate en la enzalpa. Suscríbete. Tame. 10. 11. 12. 13. 16. 17. 21. 22. 23. 24. 24. El cuchillo se murió, la abeja. Vale. Vale. Por eso había marcado yo aquí esto. Vale. Tenemos uno o dos motores para unir. A ver, este creo que... Este... Estos dos, los puedo unir. Este motor y todo esto lo puedo unir. Hacer uno solo. Vale, me gusta lo que veo. Vale. Vamos abajo. Una monedita. Para abajo. Para abajo y era en este, ¿no? Vale. Un hacha y un... Montillas. Y por aquí nada más, ¿no? Todo esto ya está revisado. Si salgo afuera me van a crujir. Calladito. Hasta la abeja esa. Ya me vio uno que... Hasta la abeja. Esa te da miel. Mejor no la toriemos. Pero lo que sí voy a necesitar es un poco de madera. Para... Taponar aquí. No hay, ¿no? No hay madera aquí, ¿no? No hay madera aquí, ¿no? Aquí no hay madera, no. Ni tengo encima. Vale. Entonces... Vamos a acomodar esto. Ah, sí, aquí hay unos... Por aquí acabo de ver uno o dos cosas. Sí, dos de estos. Creo que este no va a alcanzar ni pa. Al menos con pa que no adentre. ¿Sabes? Ponte a... Ahí entonces. Y ponte ahí. Ahora porque esto no lo puedo quitar. Vale. Pero por acá se me van a entrar. De más que... No quiero que me vean. No. No. No voy a arriesgar a que me vean. No. No voy a colocar la mesa aquí un momentito. Voy a botar el revólver. Lo voy a hacer. Tres. 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 Vale. Y toma. Me sube a 80 Vale El de 600 lo subo Me queda 600 Vale, ya está bien Necesito 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 Esto se lo ponemos al revólver Y ya estaría Tengo un cuchillo de 600 Vale Vale, vamos a acomodar esto Necesito ahora Dos motores Uno, dos Tres motores Vale Los tres motores Primero el de 400 Tan, tan Sube a 480 No No ¿Por qué no sube? Ah, si sube Vale, si sube Y le metemos a este Tendría que subir a 488 Vale, tenemos un motor más o menos Necesito 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 Bueno Un motor más o menos Estos cascos Un, dos, tres Uf, no hay cascos Así Así les puedo vender más caros En vez de ponerme a cargar Todos los cascos Así cuánto valería No, ahorita lo miramos Cuánto valería este 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 me paga 11 1 con 11 1 con 13 1 con 13 Y así me pagarían 37 Con 1 Vale Y me evito de cargar Todo eso Vale Ya está Estos dos zapatos Creo que los puedo unir Me parece Ah, no Ahí no Sí A ver, un momento Este me pagarían 32 Y así me pagarían 51 En vez de ponerme a cargar Dos Pues cargo uno Solo ¿Qué más? Ah, mira Aquí hay otro Este me pagan 30 Piola 32 Ostras 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 Espera Un policía Un policía No quiero que me la lee El policía Y destruyéndome las cosas Ostras Que me caigo No quiero que me la lee El policía No quiero que me la lee El policía Ese No quiero que me la lee El policía El policía Si no la lee Que era un policía Muerto Maldito No quiero que me la lee Hay un perro allá Muerto Aquí hay otro perro No 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 Ese policía Debe tener Munición Ya está La vea Como me muevo Milímetros Así Vale Ostras Este piru Voy a quedarle Este piru Así Hay que darle Ostras 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 Porque ese Ese piru Es duro De Vuelve Se vuelve a parar Se vuelve a parar No 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 me vio No No A ver ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Está aquí Este hay que matarlo Sí o sí Porque esto A pesar de que Sea de día Corre mucho Sea que Le doy O no le doy Ostras 2 milímetros Es que es difícil Con el joystick Un milímetro Moverse un milímetro Porque ese Ese de tener munición O de tener algo bueno El policía No hay que dejarlos estallar Darles en la cabeza Son las 6 de la mañana ya O sea que Ya puedo bajar Vale La cámara La dejamos ahí Por si muero Vale Vamos a ver El policía Ese Ese Murió Dime que tiene No Por aquí No puedo mirar Nada Yo no sé Por dónde Que me entré Por aquí Ah por aquí Cuidado con los perros Cuidado con los perros Me pongo este Ah no No es un perro Este tiene Cuando los mató Sabe tener cosas buenas Oh que si Oh que si Tenía cositas buenas El policía ese Aquí está Espero que tenga munición Vale 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 Y el perro Hola perrito Hola perrito Ahí te muere Estos Son buenos Matarlos Pero son Difíciles Matarlos Una cosa Militar Unas gafas Están chifitas Las gafitas Por dónde es que me metí Por dónde es que me salí Por aquí Bueno Nosotros seguíamos En lo que estábamos Será A este lado No A este lado Vale Entonces Decíamos que Esta pistola Dejémosla aquí A esta semilla Dejémosla ahí Esta no Esta es de la buena Oh shit Oh shit Para arreglar El revólver Vale ¿Qué más podemos arreglar aquí? ¿Qué más podemos unir? Cositas que podamos unir Nada más No Esta Vale El revólver Que necesito arreglarlo Sí o sí La culata Y otro tambor Necesitamos entrar A la base militar Sí o sí En la base militar Debe haber cositas Vale El tambor Que está un poquito Pocho Vale Ahora ¿Dónde está el revólver? Aquí Armar Por eso me encanta Cargar la mesa Vale Tengo el revólver Más o menos Y Y Y Y Y Y Y Y Vamos dejando cositas Aquí A ver Este es para un Leche La dejamos aquí Esto lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí Esto lo dejamos La misión era buscar Que El motor Vale Vale Esto lo dejamos aquí La cinta La dejamos aquí La monedita La dejamos aquí Y vamos llevando Lo más esencial ¿Sabes? Las puntillas Las vamos dejando aquí Y creo que vamos Trajiendo cosas Para acá Y acá Las vamos Aquí Las vamos Arreglando Dejamos la mesa Aquí Y ya está Aquí ¿Qué hay? Nada Bueno Papel Tenemos cosas Para unir Creo que sí ¿No? Sí Llevémosla Para allí Pero ¿Por dónde La pasamos? Nos toca Abrir Un agujero ¿O qué? Por aquí Ya está Vale Listo Esto 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 fuera 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 Yo dejaría Un cuchillo aquí Esto no me interesa Esto no lo puedo unir Esta se la dejaría Esto no lo puedo unir Esto no Este pico tampoco lo puedo unir Ropita así Quiere Vamos a mirar Bueno Aquí viene Una llanta ¿No? Vale Creo que me puedo hacer Un arma Aquí no Unamos esto Unamos esto Unamos esto Nos salís Uno de 600 ya Pero no quiero unir Esta Esta da mal Si una de estas Ya me sale Una de 600 Vale O sea que Estas dos están bien Aquí había otra De esta ¿Dónde está? Ah no Era esta 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 Necesitamos 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 Vale Dejamos esta Dejamos esta Dejamos esta Aquí Para reparar Dejamos esta Aquí Esta no la puedo unir Porque no hay más Pantalones Pero esto vale una Pasta ya Esta la puedo unir Con Esta también la puedo Dejar También la puedo Dejar Tiene calor Tiene calor Pero este Y este Si lo puedo unir Me queda en 550 Bien Ah espera Esto tiene una Escopeta larga La puedo unir 300 Dejemos esto Dejemos esto Dejemos esto Dejemos esto Y ya estaría ¿No? Esto es de Vale Vamos a seguir Tiene unas cositas En serio En serio En serio Tío En serio En serio Puto hueco Los huevos Tío Voy a poner una pausa Mientras esto Porque si no Tío Son las 4 de la tarde Tío ¿Cómo vamos? 70% De la moto ¿Cómo no me olvido De mirar De mirarla No te metas 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 Te metas Gracias. ¿Qué está por aquí? Arriba. Y ahora como lo tumbó. ¿Qué está por aquí? ¿Qué está por aquí? ¿Qué está por aquí? No hay nada que me interesa. No hay nada que me interesa. No hay nada que me interesa. Vamos a comer rápido. No hay nada que me interesa. 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 Gracias. 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 Dice una Filona de Roota. Estoy pinchando con los actos. Sí. No me la conozco. ¿Será? Pero no me sale No me sale No puedo parar Cuidado, me meto allá No puedo chocarme No, el zombie me va por detrás No, no, no Antes de que me laugue Antes de que me laugue ¿Por qué es cabrón el fuego, tío? Es capaz de que me... Ahora que anda aparezca ya no tengo la pistola esa Voy a volver a ver 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 我 a volver a ver Gracias. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver dónde aparezco ahora. ¿Dónde comienza? Si es porque te va a sacar del juego. No sé por qué. ¿Qué dices? 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 ¿Cuantos son Ihrer opinión? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Se quedó cuántas horas? ¿Se quedó ahí? ¿Pensando? Se quedó pensando, veo siempre pensando. ¿Pensando, pensando? Pensando, 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 pensando. Pensando, pensando, que sí, que no, que sí, que no. Tic-toc, 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 tic-toc. Voy a hacerlo por eso. Aquí hay agua. Esta agua, ¿qué? A ver. No se ve nada, ¿no? A ver si hay un bolso. Aquí tienen agua infinita, mira. La botella de agua. ¿Esta agua será limpia? Yo creo que sí, ¿no? No. Ya vas a ensuciar tú el agüita. Mete la mierda. ¿Te vas a levantar otra vez? O que con el cuello torre. Eso es como agua limpia, ¿no? Vale, ¿dónde vamos a ir? Esa, sí, ya. Otra casa aquí. Bueno, pero esta es más... No es tan... No es tan... No es tan... Tampoco. No es tan... No, no es tan... No, no es tan... ¿Qué pasa? Comida. Son las seis de la tarde. Deja de moverte. Son las seis de la tarde. Son las seis de la tarde. Son las seis de la tarde. ¿Hay más? No, no ¿Ya? ¿Se calman todos? A ver, déjemos esto, déjemos esto Déjemos esto, déjemos esto Déjemos esto, déjemos esto Pantalón nivel 600 negro Hay otro, pero no sé dónde es Que acaban los ahorita antes de que empiece el año ¿Dónde está? Está adentro, ¿no? ¿Dónde está? Aquí Aquí no, ¿no? Voy a check it on ¿Qué? Aquí no, no ¿Qué? 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 vamos a dejar cosas en la sala listo listo papel le echa munición está bien la luz la luz la luz la luz y la luz Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.